El sistema educativo en Cuba no descansa y aún menos en aquellos días de confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19. Durante esos meses se acondicionaron las medidas orientadas al sector para el resguardo y la protección de alumnos y docentes, como el desarrollo de una programación televisiva con teleclases para el apoyo a la docencia semipresencial, con materiales y contenidos a cumplimentar en esta etapa, el cual se divulgó en diferentes plataformas, una manera de demostrar otro de los logros educativos de la Revolución Cubana. El reinicio del curso ha sido esperado tanto por alumnos como padres, como profesores y ha tenido una acogida muy buena, la familia cooperando siempre con la escuela, todos los órganos, por consultorio médico de la familia y cooperándonos en el tema del pesquisaje. Los estudiantes que están en la escuela van a estar en dos sesiones de trabajo. Los estudiantes tienen la separación necesaria que nos está exigiendo esta nueva pandemia. Se han tomado ya con tiempo las medidas higiénico-sanitarias para combatir esta gran pandemia donde nuestros niños y los padres pueden sentirse muy contentos y agradecidos de todas las medidas que nuestro Ministerio de Educación y de Salud han contribuido y han dado paso a que la educación pueda comenzar sin peligro para nuestros niños como tal. Las instituciones educacionales cubanas prepararon las condiciones para reiniciar el curso escolar el pasado mes de octubre, tomando las medidas higiénico-sanitarias indicadas como es el distanciamiento, el uso obligatorio del nasobuco, la existencia de los pasos podálicos, desinfección con hipoclorito de las manos y superficies y no asistir al centro con afecciones respiratorias, la pesquisa diaria y el autofocal. Bueno, en nuestro país, afortunadamente la educación es gratuita, tanto desde que estamos chiquiticos en el círculo, luego la primaria, secundaria, pre, y luego la universidad en el sector en que me encuentro actualmente. Y bueno, pienso que es un sistema muy, o sea, es excepcional, tanto en su materia como está constituido a la hora de, pues bueno, de los planes de clases, los profesores. Hay que reconocer que esto es uno de los mejores sistemas de educación que hay en el mundo y sí, es muy buena. Estoy muy orgullosa de ser cubana y estudiar aquí en nuestro sistema. Bajo la premisa de que la educación es primordial para el futuro de nuestras sociedades y decisiva para impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible, ya que constituye un valioso motor de transformación que abre oportunidades y reduce desigualdades, el sistema educativo cubano se impone nuevos desafíos dentro del escenario de la COVID-19, con la preparación de materiales digitales y el estímulo a la preparación individual de profesores y estudiantes para garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Desde La Habana, Cuba, Rachel Rivera Costa, Prensa Latina Televisión.